¡Hola, niñas y niños que nos ven y nos escuchan! ¡Bienvenidos sean Aprenden Casa 3! Me da muchísimo gusto que nos acompañen el día de hoy porque en la clase de formación cívica y ética de primer grado veremos un tema interesantísimo. Y para eso vamos a recibir a la maestra Evelyn. ¡Hola, maestra! ¡Hola, Mariana! Esto pesa mucho. Muchas gracias. A mí también me da mucho gusto estar con ustedes. Estoy muy contenta de estar acá, Mariana. ¡Ay, maestra! ¿Pero por qué viene cargando tanto libro? A ver, déjela, ayudo. Sí, espera. Es que está muy pesado. Yo te ayudo con esta parte. ¡Ándale! ¡Ay, sí, por fin! Yo sé que está muy pesado, pero vale totalmente la pena ya que el día de hoy les tengo una gran sorpresa. ¡Ay, qué tal! ¿Sorpresa? ¿Dijeron sorpresa? Yo escuché, sí, una sorpresa. Sí, Panchito, así es. Es una sorpresa para todos ustedes. Tendrán que adivinar. ¿Qué creen que sea? ¡Ah! ¿Qué crees que sea? Pues son dulces, maestra. ¡Muchos! Sí. No, Panchito, no son dulces. ¡Ah! ¿Qué será? A ver, a ver, a ver. ¡Ay, ya sé! ¡Un juguete! ¡Ah, sí, seguro! Este libro se llama Lamentables Datos Animales. Pero espérame tantito. Bueno, ¿qué quieres ahora? Pues es que quiero pedirle algo, maestra, que antes de llevármelo, nos lo podría leer. ¡Ah! ¡Por favor! ¡Sí! ¡Claro que sí, Panchito! Pero abre bien los ojos, que esta es una historia sin igual. ¡Va! Limpia tus orejas y escucha bien esta historia. El cuento se llama La Rana de Tres Ojos, de la autora Olga de Dios. ¡Sí! ¡Wow! Vamos a escucharlo, ¿les parece? ¡Sí! ¡Quiero escucharlo! Rana de Tres Ojos, de Olga de Dios. Desde que nació Renacuajo, ya sabía nadar. Creció y se convirtió en una rana de tres ojos. Como la piel de todos los anfibios, era muy sensible. Y el agua donde vivía estaba muy sucia, así que tenía que usar un traje a rayas para poder nadar. Siguió creciendo y aprendió a saltar. Y en tierra se dio cuenta que una gran nube gris cubría todo el cielo. Además, había muchas cosas tiradas allí. ¿Quién habrá puesto tantas cosas allí? Se preguntaba. A Rana de Tres Ojos le encantaba estar con su abuela. Antes las cosas eran diferentes allí. Allí vivía mucha gente. Ahora, ya nadie quiere vivir allí. El agua está muy sucia. Todas esas cosas son puras cosas nuevas que nadie quiere. Rana de Tres Ojos siguió creciendo y cada vez saltaba más alto y veía más lejos. Así fue como se dio cuenta que la gran nube gris en realidad era humo. Así que decidió ir a investigar qué era lo que estaba pasando. Y llegó hasta una fábrica. ¡Era la fábrica de cosas nuevas! ¡Con tantas cosas no podemos vivir felices! Gritó lo más fuerte que pudo porque quería que todo el mundo se enterara en esa fábrica de que no necesitaban seguir haciendo tontas cosas. Tenían que parar. Pero aunque fue el grito más grande que una rana haya dado, fue pequeño en comparación del gran ruido que hacía la fábrica. Así que decidió regresar a casa. Quería cambiar las cosas, pero se sentía tan pequeñita para hacerlo. Sería imposible. Cuando llegó a casa le contó todo a su abuela. Como no sabían qué hacer, decidieron contárselo a más gente. Rana de Tres Ojos se lo contó a un pollito amarillo, a un bicho bola, a un monstruo azul y a un monstruo rosa. Juntos decidieron que lo mejor era cambiar las cosas y decidieron trabajar en equipo. Así que entre todos, se llevaron una a una todas las cosas que había tiradas hasta las puertas de la fábrica. Eran tantas cosas que la montaña era más grande que la misma fábrica. Cuando la fábrica se dio cuenta de tantas cosas que había en ese lugar, pensó que tal vez ya no era bueno seguir haciendo cosas nuevas. Desde entonces, ya no hacen más cosas nuevas. Ahora reutilizan todas las cosas que estaban allí y poco a poco todo ha ido mejorando en el lugar en donde vive Rana de Tres Ojos. También la fábrica ha mejorado y ahora Rana de Tres Ojos se pudo quitar su traje a rayas y nadar como más le gusta. Yo soy Ceci Cuento. ¡Guau! ¿Les gustó el cuento? ¡Sí! ¿Qué cosas vieron en el cuento? Pues, me gustó muchísimo y vi varias cosas, maestra. Fíjese, primero el lago sucio y la fábrica de hacer cosas que no dejaba de echar humo negro. ¡Ay, sí, Panchito! Esa parte estuvo bien fea. ¡Sí! Sí, a mí me gustó cuando Rana de Tres Ojos le compartió a todas y todos lo que pasaba, ¿no? La situación y así trabajaron en equipo para limpiar el lago. ¡Sí, es cierto, Mariana! Cuando Pájaro Amarillo, Bicho Pelota, Monstruo Rosa, y Monstruo Azul juntaron toda la basura del lago y la llevaron a la fábrica para que la reutilizaran toda, pues, lograron limpiar el lago y así vivir mejor. ¡Sí, exactamente! Y cuidar el medio ambiente y los espacios en los que convivimos es, recuerden, tarea de todas y de todos. además, es nuestro derecho tener un ambiente sano y por ello es importante la organización y participación de todas las personas. Justo como aprendimos en el cuento, es importante realizar acciones que nos ayuden a cuidar el medio ambiente. Miren, toma este libro, Panchito, es tuyo, los demás deben ayudarme a decidir qué haré con los demás. ¡Sí, maestra! ¡Muy bien! Ven, Panchito. ¡Sí! Ahí está, Panchito. Gracias. ¡Ay! Pues, bueno, aunque Panchito y yo tomáramos uno, aún seguirían sobrando. ¿Qué podemos hacer? Maestra, ¿y si los dona a la biblioteca de la comunidad? ¡Excelente idea, Panchito! Así todas las niñas y niños que quieran leer puedan encontrar más libros en la biblioteca. ¡Ay, sí! ¡Sí! Maestra, ahorita regreso. Voy a guardar mi libro en mi mochila. Sí, Panchito, no te preocupes. Aquí nosotras te vamos a estar esperando. ¡Sí! Oiga, maestra, pero, a ver, ¿qué aprenderemos el día de hoy? ¡Qué buena pregunta, Mariana! La clase de hoy se llama Acciones Colectivas para Mejorar el Medio Ambiente. ¡Mmm! ¡Qué interesante tema, maestra! Justo como lo que acabamos de hacer, ¿no? Participamos para saber qué haríamos con los libros. O sea, propusimos ideas distintas que favorecieran no solo al medio ambiente, sino también a la comunidad. Así es, Mariana. Cuando todas y todos ejercemos nuestro derecho a la participación para mejorar los espacios en los que convivimos, favorecemos nuestras relaciones y también ayudamos a tener una mejor calidad de vida. ¡Ay! Justo como aprendimos la clase anterior, maestra. Es importante respetar los espacios que compartimos con otras personas, pero esto no solo es la tarea de las personas adultas, ¿o sí? Claro que no, Mariana. Justo como mencionaba hace un momento, es tarea de todas y todos. Tanto las niñas como los niños pueden y deben participar de diferentes formas. Recordemos que su opinión es muy importante y su participación también y es su derecho. Sigamos aprendiendo. Sí. Sí. Y con esto vamos a poder resolver el siguiente ejercicio. Los que nos ven y escuchan nos pueden ayudar también. ¡Ay, sí! Eso estaría padrísimo. ¿Y en qué consiste el ejercicio, maestra? Vamos a ver algunas imágenes. Ustedes me ayudarán a señalar con un pulgar arriba si son acciones que se pueden realizar entre todas y todos para proteger el medio ambiente o con un pulgar abajo si no lo son. ¿Estás lista, Mariana? ¡Ah, perfecto! Sí. A ver, yo por aquí ya tengo preparada. Muy bien. Mire, mi pulgar arriba y mi pulgar abajo. ¡Ah! Muy bien. Sí, vamos a usar esa paleta de pulgar arriba y pulgar abajo. Los demás en casa cuando escuchen esto pueden hacerlo con sus manos. Claro, eso está muy bien. Ok, vamos al primero. Un grupo de personas hace una campaña de limpieza. Están recogiendo la basura entre varias personas. Estas son acciones que se pueden realizar entre todos lo que hacen. ¿Favorece el medio ambiente? ¡Mmm! Sí, maestra. Apoyarse entre todas y todos las personas para realizar una campaña de limpieza en el lugar en donde vive favorece no solo a esas personas sino también el medio ambiente. Excelente, Mariana. Vayamos a la siguiente imagen. Hay una niña y un niño sembrando árboles. y esta... ¡Ah! Yo creo que sí. Protege el medio ambiente y esto no solo ayuda a que los espacios se vean más bonitos sino que también favorece al aire que respiramos, a los animales que construyen sus casitas en los árboles y creo que es una gran acción. Así es, maña. La tercera imagen. Una persona tira basura en la calle. No, definitivamente no, maestra. Esta acción no le favorece a nadie y al contrario contamina nuestros espacios y pues... No, manita para abajo. Mejor vayamos a ver la siguiente imagen. Ok, perfecto. Muy bien. La siguiente imagen es unas personas usando botellas de plástico desechables. ¡No! Tampoco, maestra. Las botellas de plástico contaminan todos nuestros espacios. Además, todas las personas tenemos derecho al agua. Así que vender agua embotellada no creo que esté muy bien. Por otro lado, hay que recordar que las bebidas gaseosas y endulzadas afectan la salud. Así que, por donde lo veamos, usar botellas desechables perjudica al medio ambiente. Así es, Mariana. Muy bien. Por cierto, todo lo que dices es verdadero. La siguiente imagen es esta persona usando el carro en una distancia muy corta. ¡Ay, no! Tampoco, maestra. Sería mejor caminar, ¿no? O sea, usar la bicicleta o el transporte público. Exactamente, Mariana. Vayamos a la última imagen. Una niña ayuda a una persona mayor a cruzar la calle. ¡Sí! ¡Excelente! Pulgar hacia arriba, maestra. Ayudar a otras personas ayuda a favorecer la convivencia con los demás. Exactamente, Mariana. Como se dieron cuenta en el ejercicio anterior, aprendimos a reconocer qué acciones colectivas favorecen al medio ambiente. Platica con tus familiares o amistades cercanas de estas acciones que ayudan a cuidar el medio ambiente o de la convivencia con las demás personas. Ajá. Maestra, ¿y qué le parece si vemos lo que Alan y Lucy hicieron junto a las autoridades, también con unos niños y niñas a favor del medio ambiente? Perfecto, me parece una gran idea. Vayamos a verlo. ¡Vamos a verlo! ¡Hola, morros y morros! Hoy vamos a hacer algo muy emocionante y esperamos que ustedes se sumen y participen. ¡Vamos a sembrar árboles! ¡Sí! Estamos en el bosque de San Juan de Aragón, un lugar muy bonito pero que aún necesita muchos árboles. Nuestros amigos de la Secretaría del Medio Ambiente nos invitaron a formar parte de Reto Verde. ¡Únete! ¡Te va a encantar! Nos sentimos muy contentos de poder hacer algo por nuestra querida ciudad y por el medio ambiente. Y para que tenga éxito esto que plantamos tenemos que cuidar varios detalles. Primero, que hagamos un hoyo suficientemente grande para que quepa esta planta que viene en una bolsa o en una maceta. Ya que se hace el hoyo se coloca esta planta quitando esta bolsa de plástico, se llena con tierra suficiente y con abono o con composta que va a permitir que la planta crezca bien y crezca fuerte y luego todos los días tenemos que cuidar que tenga suficiente agua es decir, que esté bien humedecida y tenemos que cuidar que crezca sana, que no tenga plagas y que crezca muy linda para que la ciudad la pongamos cada día mucho más hermosa. Hay que apretar aquí en la tierra, Alan. Sí, que ninguna raíz quede por fuera. Exacto. Ahora, lo que tenemos que hacer es venir a revisar los árboles que sembramos y darles los cuidados necesarios para que crezcan sanos, fuertes y grandes, para que ayuden a mejorar el aire, regulen el clima, disminuyan el cambio climático y sean el hogar de muchos animales. Veamos cómo se sintieron nuestros amigos que ya plantaron un árbol. ¿Cómo te sentiste reforestando? Me sentí muy bien y muy alegre porque era mi primera vez y nunca había plantado un árbol. Yo me sentí feliz por los árboles que planté. Me sentí feliz cuando enterré el árbol en la cepa. Me sentí muy bien porque fue la primera vez que sembró un árbol. Me sentí bien porque llegamos a la naturaleza. ¿Por qué crees que es importante sembrar árboles? Es importante porque sin ellos no podríamos sobrevivir. Es importante sembrar árboles porque si no tenemos oxígeno ya no podríamos respirar. es importante porque nos dan sombra y se ven bonitos. para que nos dé aire. Podemos ayudar a la naturaleza. Nos dan aire para poder respirar. ¿Cómo cuidas a los árboles y a la naturaleza que te rodea? echándoles agua y no jugando con ellos. Mezcalando los árboles y no arrancando hojas ni flores. Echándole agua que les dé el sol para que crezcan hablándoles bonito. Yo cuido a los árboles no arrancándole las hojas y regándolo todos los días. Yo cuido a los árboles regándolos y no tirando basura. Ya lo saben existe una forma de cuidar y ayudar a nuestro medio ambiente y ustedes pueden ser parte de este reto verde. Si vives en otro estado de la república dile a tus papás que te ayuden a averiguar dónde puedes plantar un árbol y qué tipo de especie es la más adecuada. Cuida y respeta la naturaleza que te rodea. ¡Hasta pronto! Ya regresé maestra y alcancé a ver y a escuchar pues lo que decían me pareció increíble como entre todas y todos que se ayudaron así a reforestar el bosque de San Juan de Aragón y además que niñas y niños como yo participaron en esa acción. ¡Sí, Panchito! A mí también me gustó muchísimo escuchar lo bien que se sintieron las niñas y los niños al reforestar. ¡Qué bueno que les gustó el video! Y además aprendemos más acerca de acciones que podemos hacer con nuestra familia para cuidar el medio ambiente. Ahora vayamos a la página 108 de nuestro libro de formación cívica y ética. El tema es Participo y llego a acuerdos para mejorar mi comunidad. ¿Me ayudas a leer Mariana, por favor? Claro que sí, maestra. Dice Participo en mi comunidad. La participación de las niñas y los niños en su comunidad les permite reunirse y convivir en los espacios comunes así como expresar sus opiniones y realizar actividades que beneficien en su entorno. Hay muchas formas para que las niñas y los niños participen en su comunidad. ¿Qué actividades se realizan en tu comunidad a favor del medio ambiente? ¿Cómo participas en ellas? Vayamos a escuchar las respuestas de las niñas y los niños. ¿Les parece? Sí, vamos a escuchar. Y en mi comunidad reciclamos para cuidar el medio ambiente. En reciclamos las cajas de cartón que vienen en huevos, en cereales y en galletas. Y reciclamos las botellas que vienen en aguas, en refrescos y en jugos. Y reciclamos las latas que vienen en sardinas, en verduras y en atún. y las llevamos a un lugar donde las reciclan y las llevan a un lugar donde las transforman en cosas. Adiós, cuiden el medio ambiente y no tienen vacila. Yo soy Suri y nosotros reciclamos las botellas de plástico y las guardamos en un costal. También, con la ayuda de la lluvia, regamos las plantas igual con la cáscara de la fruta y la verdura los ayuda a que crezcan las plantas y salgan jitomates, chiles, duraznos, naranjas, hierbabuena y frijol. Antes mi abuela me contaba que había muchos árboles y había un río de color azul y ahí se bañaba y ahora yo observo un río de color negro y ya hay mucha basura y ya no hay tantos árboles. Yo no quiero que mis hijos no conozcan un árbol, por eso hay que cuidar la naturaleza y si yo pudiera plantaría muchos árboles. Qué excelentes respuestas de las niñas y los niños, ¿verdad maestra? Y si las escribimos en el pizarrón. Muy bien Panchito, yo me adelanté un poquitito, me parece una gran idea que escribamos las respuestas en el pizarrón. Allá en casa escribe la pregunta y la respuesta en tu cuaderno. Con las tres R's. Exactamente, es recicla, reutiliza y reduce. Esas son acciones que los niños hicieron, reciclaron algunas botellas, algunas casas de cartón, también reutilizaron algunos materiales que ya tenían y algunos redujeron la basura, utilizaron la lluvia que caía y entonces con ella utilizaban para regar sus plantitas. De estas formas los niños ayudaron a cuidar el medio ambiente. Ahora que hemos escrito las respuestas, avancemos a la siguiente actividad de nuestro libro de formación cívica y ética de primer grado que dice, observa las siguientes situaciones y escribe en tu cuaderno algunas actividades que puedan realizar las vecinas y los vecinos de esta comunidad para mejorar las condiciones del lugar. ¿Qué pueden hacer los vecinos para mejorar la condición de esta barda, Mariana? Podrían solicitar el apoyo de las autoridades para limpiar la barda, además podrían realizar un concurso para que las jóvenes y los jóvenes que se interesen en decorar esta barda con alguna pintura o algo así, que puedan hacer propuestas y que las vecinas y vecinos elijan la mejor. ¡Excelente! Y una propuesta artística. ¡Excelente respuesta! Vayamos a la siguiente imagen. ¿Qué se puede hacer en el caso de los vecinos discutiendo? ¡Ay! ¡Ay! Pues yo creo que en esta situación pues son situaciones que pasan muy seguido y es que todas y todos pues tenemos opiniones distintas y es muy fácil que no estemos de acuerdo, pero es necesario que las personas aprendamos a comunicarnos, a escuchar a la otra persona y a llegar a acuerdos porque pues participar es nuestro derecho. Muy bien, Panchito. Y en el caso de la basura, ¿qué actividades pueden realizar? ¡Ay! ¡Ay! En este caso es responsabilidad de todas y de todos separar los residuos, colocarlos en su lugar y con ello mantener los espacios libres de basura y contaminación. La participación de las autoridades es muy importante. En este caso, las vecinas y vecinos pueden organizar una jornada de limpieza y clasificación de basura, ¿cómo ven? Muy bien. Y también pueden dar mantenimiento a los recipientes en donde se depositan los desechos para que coloquen botes para cada tipo de residuo. Muy buena respuesta, Mariana. Allá en casa no olviden ir anotando las ideas principales para que las compartan con su familia, vecinas y vecinos. La siguiente imagen es un bache. ¿Qué se puede hacer? ¡Ay, maestra! Ese problema justo pasó en mi calle. Lo que hicimos fue reportarlo a las autoridades y solicitar su intervención para repararlo. Además, colocamos algunos señalamientos para prevenir a las personas sobre la existencia del bache y con ello evitar accidentes. Sí, porque es muy feo. Así es. Muy bien, Mariana. La participación de todas y todos también incluye a las autoridades. Vayamos a nuestra última imagen. ¿Qué se puede hacer para ayudar a un perrito en la calle? ¡Ay! ¡Ay, pobrecito perrito! Pues, yo creo que... ¡Ay, no sé, no sé! Me dejó mudo ese perro. Podríamos dejarle algunos recipientes de comida, Panchito, afuera de la casa. Eso sí. Y también agua y así se puede llevarlos a un lugar, o sea, a un albergue donde los pongan en adopción. ¡Ay, sí, Panchito! Sí, muy bien. Debemos reconocer que son seres vivos. Son una responsabilidad muy grande. Necesitan cuidados continuos toda su vida. O sea, no solo cuando son cachorros. Muy buenas respuestas. Una mascota es una gran responsabilidad. Ahora continuemos con la lectura de nuestro libro. ¿Me ayudas a leer, Mariana? Claro que sí, maestra. A ver, dice, en tu comunidad hay espacios comunes como la escuela, el parque, el centro de salud y las casas de cultura a los que puedes ir con tu familia. Maestras, maestros, compañeras, compañeros, vecinas y vecinos. En estos lugares aprendes, juegas y te diviertes y satisfaces algunas de tus necesidades. Por eso, debes cuidarlos y protegerlos. Exacto. El tiempo casi se nos está acabando. Pero recuerda que tú como niña o niño puedes ser un agente de cambio. Recuerda que tu participación en tu comunidad es muy importante y con tu apoyo contribuyas a tener un mundo mejor. Sí, di siempre tus opiniones y realiza actividades buenas para el medio ambiente y la comunidad. Hay muchas formas en las que como niñas y niños podemos participar. Oye, Panchito, y si les cantamos a las niñas y a los niños la canción que preparamos, la que se llama Vamos a cuidar la tierra de Mundo Infantil. Sí, maestra. Empecemos. ¿Listos? ¿Listos? Una, dos, tres. Vamos a cuidar la tierra, vamos a vivir mejor, vamos a cambiar el mundo con una canción. Vamos a cuidar la tierra, vamos a vivir mejor, vamos a cambiar el mundo con una canción. Porque aunque sea chico, lo que haga hoy, sé que mañana quedará. Me gusta el mar, la tierra y el sol y las montañas escalar. Y las montañas escalar. Un, dos, tres, y vamos a cuidar la tierra, vamos a vivir mejor, vamos a cambiar el mundo con una canción. Vamos a cuidar la tierra, vamos a vivir mejor, vamos a cambiar el mundo con una canción. ¡Me encantó esta canción! Sí. Ay, ayudemos entre todas y todos y cuidemos los espacios que tenemos en común y también nuestro medio ambiente. Es momento que empecemos a actuar. Recuerda que como niña y niño, tú debes, tú puedes hacer el cambio y podemos hacer que todo pueda cambiar. Te necesitamos, no lo olvides. Exactamente. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy, hemos terminado con acciones colectivas para mejorar el medio ambiente en formación cívica y ética de primer grado. Espero lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Ahora, vamos con lengua materna de primer grado. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Pero antes! ¡Vamos a movernos! ¡Sí! ¡Vamos a cuidar la tierra! ¡Vamos a vivir mejor! ¡Vamos a cambiar el mundo con esta canción! ¡Vamos a cuidar la tierra! ¡Vamos a vivir mejor! Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. ¡Vamos a vivir mejor! ¡Vamos a vivir mejor! ¡Vamos a vivir mejor! ¡Vamos la cadera ahí! ¡Muy bien! ¡Otra vez! ¡Pies juntos! ¡Elevando la cadera! ¡Elevamos cadera! ¡Y bajamos! ¡Respiramos! ¡Y bajamos! ¡Mantenemos nuestros pies juntos! ¡Elevamos cadera! ¡Una vez más! ¡Otro más! ¡Bajamos! ¡Subimos! ¡Bajamos! ¡Respirando! ¡Respiramos! ¡Y después de cada pausa, activa tu mente! Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para resolver tus dudas, ¡contáctanos! Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 55 41 72 04 13 ¡Son 100 líneas! También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.cep.gov.mx Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga aprendencasa.cep.gov.mx ¡Suscríbete al canal!